Bueno, por Nazari lo secuestran en un control de ruta, viniendo por la 22, junto con Juan Carlos Castillo y Oscar Galdica. Estos controles los hacía efectivamente el Batallón de Comunicaciones 181 y dentro del Batallón específicamente la compañía, la compañía se llamaba Combate Mayor Keller, que es la que lideraba el Brunello, que estaba por el juego. Lo que pasa ahí es que Brunello no tiene imputado el caso porque justo entre mayo y fines de julio, el 76, él no estaba en Bahía Blanca, lo mandaron en comisión al operativo Independencia Tucumán. Pero sí, el caso lo tenemos requerido, de hecho ahora, en febrero del año que viene, arrancamos un juicio nuevo, que es un tramo de la causa Ejército de Bahía Blanca, en la que vuelve a entrar el caso de Catriel, las tres víctimas por otros imputados, incluidos imputados del Batallón. Pablo, en este sentido ya hay dos sentencias firmes, ¿no?, con respecto a esta causa de Catriel. Sí, sí, sí. La primera sentencia, el primer juicio de Bahía, que es la causa Bayón, o Ejército 1, que se dictó sentencia en el 2012, y el segundo juicio, que es Stricker, o Ejército 2, del 2013, los dos ya agotaron todas las vías de revisión, la Cámara terminó de rechazar los recursos de las defensas, y son sentencias firmes. ¿Y qué pasó con los imputados? ¿En este caso están en la cárcel? Mirá, nosotros acá en Bahía tenemos cerca de 100 imputados. Condenados son, no tengo el número ahora, pero serán entre 30 y 40, poco más, y prácticamente ya no tenemos imputados en cárcel. Los que están con prisión preventiva, o ahora con condena, están en la casa por la edad, están con domiciliaria y con pulsera, con dispositivo electrónico. Creo que tenemos de ese total uno o dos imputados en cárcel. Y ahora sumado Brunelo, que está en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, y que le van a hacer una revisión del cuerpo médico forense, para ver si está en condiciones de quedarse en la cárcel, o bueno, para descensar a los planteos que sí me corresponder. Y en el caso de Pablo Fornazari, ¿se contactó dentro de la causa de que él estuvo en un centro clandestino de detención? ¿Es así, no? Sí, sí, sí. El hecho de Fornazari es lo que se constató, digamos, ¿no? Esto fue el 25 de junio del 76, y para esa época ya había una amplia inteligencia por parte del Estado, detrás de Pablo y del grupo de militancias, que eran estos grandes militantes de la FU, ¿no? Y el 25 de junio venían circulando hacia la ciudad de Bahía Blanca, con la Junta 22, y muy cerca de la ciudad los para un retén del batallón. Pablo reconoce a un capitán que estaba a cargo del operativo, que es Otero, Otero está condenado por el hecho de Fornazari, y los militares encuentran que en la lista que tenían ahí de personas a detener estaba el Juan Carlos Castillo, ¿no? Entonces los detienen a los tres, se los llevan para el batallón de comunicaciones, así los derrogan para hacer torturas, y a dos de estas personas, o sea, eran Castillo, Fornazari y Gártica, tanto a Castillo como a Fornazari, los sacan del batallón y se los llevan a la escuelita, que es un centro clandestino que estaba ahí en el mismo predio de la unidad militar, pero un poco más alejado, una casa de campo, ¿no? Bueno, en la escuelita es donde tenían a la gente vendada, tirada en el suelo, prácticamente desnuda, y donde, bueno, aplicaban todo tipo de torturas, aplicaban eléctricas, con la mierda, sus maridos, digamos, las torturas más explícitas, más intensas, las aplicaban ahí. A Fornazari y a Castillo, bueno, se los llevan a la escuelita, un mes más tarde, secuestran a otros militantes de la JUC, que son Suma Mártin y Mario Tarchitti, esto es entre el 19 y el 20 de julio, el 76, y todos los cuatro están en la escuelita hasta el 4 de septiembre del 76, que los retiran del lugar, y lo que hacen es montar un operativo, la puesta en escena de un operativo en supuesto enfrentamiento con las autoridades, que es ser una forma muy utilizada acá en Bahía Blanca para hacer aparecer la gente que iban a asesinar, ¿no? O sea, a ellos los asesinaron, los llevaron a una casa que está ubicada en calle Catriel, que es un barrio de un barrio que se llama Paligüe Chico, de acá de Bahía Blanca, que en ese momento era una comunidad básicamente de chilenos, una villa miseria, que estaba junto a un arroyo, y en donde en aquellos años había muchos exiliados de Chile y muchos grupos de militantes que hacían actividad barrial. Bueno, los llevan a una casa allí y simulan un enfrentamiento, un sufrimiento entre bandas subversivas y el ejército, ¿no? Los fusilan y, bueno, después aparecen las noticias exitoso operativo, el ejército, con las fotos de Pablo y de Juan Carlos Castillo. Y, bueno, nada, o sea, después lo que seguía esto siempre era un expediente policial en el que convocaba a la familia en algunos casos, cuando no eran enterrados como NN, lo que hacían era convocar a la familia para que reconozcan los cadáveres y, bueno, los enterraban. Esa era más o menos la dinámica que manejaban. Directamente los acribillaron a tiros sin posibilidad alguna de defenderse, ¿no? No, sí, tal cual. Esta metodología, bueno, fue entregada en todo el país, pero particularmente el ejército lo usó mucho y particularmente en Bahía Blanca se usó mucho. Nosotros tenemos muchos desaparecidos en Bahía, pero también hay muchos de los asesinatos que incluyeron esta forma que fue la de hacer desaparecer los puertos. Nosotros hablamos de operación psicológica, de una manera de el ejército tender, ¿no? Escalar en la población esto de la guerra, ¿no? Los demonios, el accionar específico del ejército, porque siempre ellos en el discurso, en los comunicados oficiales, en las notas periodísticas, aparecían respondiendo al fuego enemigo, ¿no? No eran ellos quienes disparaban, sino que era, muchas veces usaban la puesta en escena del control de rutas, que daban la voz de alto y desde un auto ocupado por subversivos abrían fuego contra el personal militar y ellos respondían y bueno, siempre terminaban muertos los subversivos y en realidad eran personas que se pudo acreditar que habían estado en un centro clandestino y que fueron sacados, fusilados y hechos a aparecer para estas operaciones psicológicas sobre la población. Además, esto está aprobado con pericias que se utilizaron, que determinaron que se trató, o sea, por la dinámica, por la forma en que se recibieron los disparos y cuestiones técnicas que se trató de un fusilamiento, ¿no? Y te cuento al respecto que nosotros en uno de los juicios que se realizó en Bahía y en los posteriores también, venimos solicitando una, o mejor dicho, planteando una réplica colectiva para que en el diario La Nueva Provincia, que es el diario del monopolio mediático de la campaña blanca, se publique la verdadera versión de estos hechos porque justamente como vos decís, en la historia, en los registros oficiales de la historia de Bahía Blanca, como en otros lugares del país, la versión que quedó es esta de los enfrentamientos armados.